Bueno y ahora Martín vamos a ver qué pasó en Jovita que renunció el director del hospital porque dice que sus sugerencias sanitarias no eran escuchadas por el intendente. Bueno ha sorprendido la difusión de la carta de renuncia que presentó en la jornada de ayer el doctor Marcelo Serrano que es un joven médico que se desempeñaba como director del hospital y tenía a su cargo de alguna manera toda la política sanitaria en la localidad de Jovita que ha sido una localidad golpeada por el coronavirus todavía continúa con casos activos. En esta carta allí el médico del hospital señala que siguiendo el criterio médico y epidemiológico no eran escuchadas ni aplicadas las disposiciones del Ejecutivo Municipal ante esta situación y como ya ocurrió en situaciones similares anteriores considero que atentan con la salud pública de la localidad situación de la cual no quiero ser cómplice dice de forma tajante este médico que ya no se desempeñó como director del hospital ni tiene a su cargo las decisiones sanitarias. De alguna manera le acusó al intendente de desoír sus recomendaciones. Pero ¿qué pasó allí en Jovita? Se lo vamos a preguntar al propio intendente que está en contacto con nosotros. Saludamos a Javier Riveri al intendente de la localidad. ¿Cómo anda intendente? Buenos días, bien, bien, trabajando como siempre, tratando de dar respuesta a lo que ha pasado, dar mi versión, que yo no digo que sea la verdad, cada uno sabrá lo que habla, lo que dice y la gente después evaluará a quien le cree o no, porque acá no es. Yo lo que sí, primero agradecer, porque siempre dije que la labor de Marcelo ha sido excelente desde la gestión que comenzó conmigo, fue uno de los pocos integrantes que yo puse nuevo porque seguí con parte del equipo que venía. La verdad que no me defraudó, en ese sentido, en lo profesional no me defraudó para nada porque cumplió las expectativas. Solamente creo que se equivoca, por eso le dije, yo le hice el descargo ya ayer, que me parecía que lo que estaba haciendo era una acusación, que como corresponde, que si él cree que yo estoy cometiendo cualquier delito, lo que tiene que hacer es ir a la justicia, denunciarme y yo responderé ante la justicia como corresponde, como buen ciudadano que soy y que creo que, ahora, la cuestión es esto, si diferencias de criterio son no escuchar, yo creo que está equivocado y se lo dije en la carta de descargo. A ver, a mí el pueblo me eligió para tomar decisiones, yo a ellos los elijo a mis integrantes del equipo para que me asesoren en las diferentes áreas. Y después yo tengo que tomar todas las áreas. ¿Me escucha? ¿Sabe qué? Perdón de que lo interrumpa, soy Vanina Cacá, se hablamos esta mañana para contactar la nota. Pero para la gente que recién está tomando contacto con esto y que la información que uno tiene es la renuncia del director del hospital porque dice que usted no lo escucha. ¿Qué pasó? ¿Qué le había sugerido el director del hospital? Que, según él, dice que usted no cumplió. Bueno, o sea, por eso digo, no es solamente este caso. Él dice, supuestamente, por lo que dice la carta, no es lo que hablamos personalmente, lo que dice la carta dice que yo no lo he escuchado nunca. Entonces digo, después de un año en donde Jovita ha venido el COE dos veces y ha felicitado la labor del médico y cómo se desempeñaba todo el equipo de trazabilidad, más allá de los casos. Quiere decir que las cosas no se estaban haciendo mal y que uno escuchaba lo que tiene que escuchar. Ahora, lo que en este caso puntual fue un supermercado, el más grande que tenemos en el pueblo, da tres casos, primero dan dos casos positivos y uno más, ya están dados de alta eso, y posteriormente, en estos días, hay un positivo, hacemos testear a todo como corresponde, dan dos casos más, entonces eran tres de una sección o dos secciones que están juntas, que es carnicería y la parte de verdulería, porque está carnicería, verdulería y fiambrería, son tres. Bueno, los tres chicos, cuatro de los tres chicos que estaban ahí, dieron positivo. Él habla con el COE como se ha hablado siempre, el COE sugiere, porque primero me dicen, a ver, el COE dice que tenemos que cerrar, perfecto, es una sugerencia o es una disposición. Si es disposición, que me manden una carta, yo voy a acatar, porque no voy en contra de la ley. Ahora, si es una sugerencia, son criterios. Yo estoy cansado de tener que tomar decisiones que se toman desde otro lado, donde no es la realidad de los pueblos, y que los que ponemos la cara, y se lo puede decir cualquier intendente, somos nosotros, cuando no estamos de acuerdo con las decisiones que están tomando, y queda a la vista, o sea, queda a la vista con las fiestas clandestinas, entonces digo, yo voy a tomar algo que después de evaluarlo con mi equipo, no solamente yo, porque el equipo no es Marcelo, el director y yo, ahí está el equipo de Bromatología, está el secretario de Gobierno, o sea, somos varios. Evaluamos, escuché a todos, y que dije, no, a ver, de acuerdo cómo venimos actuando, ¿a quiénes se aísla? El protocolo dice bien claro. Contacto estrecho, ¿qué es un contacto estrecho? Aquel que está en más de 15 minutos en un lugar, bueno, todo lo que me diga, pero aparte de eso, yo no puedo aislar a la gente porque a mí se me ocurra, yo tengo que aislar a la gente que bajo declaración jurada me firma a mí quiénes son sus... Está bien. ...para todo en ese momento, a lo mejor de acá a dos o tres días, vamos a volver a festejar y aparecen más casos, ya otra cuestión. Entonces yo dije, se aíslan lo que dicen el protocolo. El ocio, el supermercado, se cierra dos o tres días hasta que se desinfecte, se vuelve a reestructurar, que yo le digo cómo es, o sea, ¿qué dijimos? Bueno, tiene la parte de panadería, no va a producir todo lo que es panadería porque lo comprará en otro lado para evitar la producción ahí, hay una oficina de seguros, tampoco va a estar abierta al público para evitar el aglomeramiento de gente. Bueno, son aislados las tres personas que son positivos más otras cuatro que son los declarados con tracto estrecho. Ahora, los otros 16, 17 siguen trabajando con las medidas que corresponden, con los horarios que corresponden. Entonces le digo, ¿pero por qué? Porque yo evalúo la parte sanitaria y evalúo la parte social, económica y no del empresario. Porque yo puedo decir... Intendente... Yo podía ver, sí. Sí, y cuando usted se refiere al COE, ¿cuál de los COE es el que sugirió cerrar este comercio? El COE regional. El COE local, que no soy yo, somos un grupo, evaluamos y después de discutir y todos dijimos, la sugerencia está bien, se toma, pero nosotros tenemos que evaluar otras cosas. Ahora, vuelvo a repetir, si a mí me dicen, yo cuando a mí me dijeron desde Nación y Provincia, tienen que cerrar y no se puede trabajar, bueno, es un decreto, yo lo hago cumplir. Ahora, cuando sugieren que es lo que está pasando, cada uno hace lo que se le canta y algunos nos retan y a otros... A ver, lo perdimos al intendente, a ver... Después, pueblo vecino lo organizan. Yo no puedo abrir boliche, pero hay otros lugares, como pasó en Río Cuarto, lo autorizan. Entonces, ¿cómo es esto? Yo, a ver, discrepo ahí, yo puedo acompañar y todo, pero creo que en mi pueblo tengo que tener cierta autoridad o autonomía, no yo, mi equipo, y evaluar. Lo que hubo acá fue una discrepancia de criterio, como lo hay en cualquier gobierno y yo como intendente, que tampoco lo eché porque fue una renuncia, no es que yo le dije que se quedara, sí, vamos a seguir discutiendo porque hay el... Intendente, ¿y cuántos casos tienen ahora en Jovita en este momento? Hoy en Jovita, hoy, ¿no? Variamos entre 13, 18, 21, estamos ahí. ¿Cuál es la diferencia? Yo lo que quiero ver acá, porque acá yo no sé, si nosotros somos un pueblo que el virus ataca a Jovita nomás porque los otros pueblos no tienen caso, a ver, yo lo que digo, Jovita testeó 2.000, 2.000 y pico personas de 6.000, ese es el problema, nosotros testeamos, no escondemos, ¿no? Entonces, a ver, yo estoy cansado de esas cosas, a ver, entonces, yo como le dije, a ver, yo me dijeron a mí para tomar decisiones, para cuidar mi pueblo en general, entonces, el pueblo será el que me juzgará si yo actúe mal o bien, yo lo que sí estoy tranquilo que a nivel judicial no rompí ninguna regla. Bien, intendente. Son reglas políticas y aparte le digo esto, costos políticos que yo estoy dispuesto a pagar porque yo voy a trabajar por mi pueblo, mi pueblo, listo, después la gente es la que decide. Claro, pero acá hay que priorizar la cuestión sanitaria, dejar la política de lado. Intendente, le agradecemos muchísimo. No, no, a ver, no, pero perdón, sanitaria, a ver, no es solamente... Bueno, no tenemos buena comunicación. Acá nos venden un versito, como yo siempre digo, acá ya entramos en la parte política, no hay nadie que tenga la varita mágica de cómo hay que manejar una cosa. Hay diferentes criterios, yo respeto a los otros, pero también creo que hay que respetar estos. Yo creo que nadie tiene la verdad absoluta, por eso acompañamos en todo lo que tenemos que acompañar. Yo, como le digo, ¿qué estoy diciendo? ¿Que el doctor está equivocado? No, no, aparte yo dije, ha hecho un trabajo excepcional. Quedó claro, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, aquí otra voz, otro intendente que pide que se respete la autonomía municipal y que vuelve a cuestionar esta estructura que montó la provincia de Córdoba en el mes de marzo, que fueron los COE, que no dejan cuestiones claras, que van tomando distintas directrices o sugiriendo distintas cuestiones de acuerdo a la localidad de la que se trate y los intendentes que también, llegado el final del año, empiezan a ver eso, lo que respetaban y acataban a principio de año, ahora lo están poniendo en duda. El caso de Jovita parece ser... Y claro, lo que pasa es que el intendente, como dice, conoce el pueblo, conoce lo que pasa y qué hay que hacer y tiene que considerar todos los aspectos.